Estos ellos son, los perseguidos de San Juan, los perseguidos de San Juan, los perseguidos de San Juan, con mi poder, comenzamos. Estos ellos son, los perseguidos de San Juan, los perseguidos de San Juan. Estos ellos son, los perseguidos de San Juan. Estos ellos son, los perseguidos de San Juan. Estos ellos son, los perseguidos de San Juan.